Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, eso sí, una gran admiración y respeto. Tengo un gran sentimiento de gratitud por los policías federales como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Mientras muchos los tildaban de asesinos o genocidas, siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración.